La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, de la Guardia Civil, en el marco de la operación Black Glass, ha procedido a la desarticulación de una organización compuesta por 20 personas con la detención de 8 de sus principales componentes, todos ellos pertenecientes en una red dedicada a la comercialización ilegal de angulas a los que se les ha imputado los delitos de pertenencia a grupo criminal contra la fauna y contrabando. En la operación se ha realizado un registro domiciliario donde se ha incautado diverso material y se ha puesto al descubierto la contabilidad B que acreditaba la exportación ilegal de más de 2,5 toneladas de angulas, cuyo valor final podría superar los 4 millones de euros. Se trata de una auténtica mafia china, ya que la estructura de este grupo criminal organizado estaba dirigido por ciudadanos de origen chino. Los envíos eran realizados a través de maletas que eran transportadas por viajeros en distintos vuelos, ya que las cantidades por viajeros, siempre que no superen los 50.000 euros de valor, no se consideran delito. Sin embargo, el hecho de realizar esta actividad bajo estructura de grupo organizado supone un delito cualquiera que sea la cantidad transportada. La anguila europea es una especie que se encuentra recogida en el convenio CITES con una figura de protección especial. Dada la situación delicada en la que se encuentra actualmente, las autoridades competentes aprobaron la suspensión total de las exportaciones de esta especie. La anguila europea es una especie de protección especial.